Rodrigo González, más conocido como Peluchín, se ausentó esta tarde 3 de junio del 2022 en su show televisado Amor y Fuego. Pero, ¿cuál fue exactamente la razón para su ausencia? El conductor de espectáculo se habría referido al caso de Johnny Depp y Amber Heard, indicando que realizaría una contrademanda a todas las involucradas que quisieron calificarlo de lo que muchos de ustedes ya saben. Aquí en pantalla te dejo todos los calificativos. Todas las denuncias realizadas por Susana Humbert, Karen Schwartz, Lourdes Asin, Tilsa Lozano y Kathy Saenz han sido desestimadas, es decir, no proceden, y han sido por lo mismo archivadas. Eso sí, Rodrigo tiene prohibido referirse en específico a Susana Humbert, Karen Schwartz y Kathy Saenz en cualquier tipo de medio de comunicación y o colocarle sus respectivas chapas. Los efectivos el día de hoy se han acercado a las instalaciones del canal sin acta alguna para proceder a la intervención del presentador. Según ellos, con la intención de notificar, pero lo que alude Gigi Mitre y los periodistas del canal es que la intención era clara. Ellos querían llevarse a Rodrigo González. Previo a ello, habían llegado hasta su departamento, y al no encontrarlo, posterior hicieron su aparición en su lugar de trabajo en San Borja. Gigi Mitre indicó que todos los procesos han sido desestimados desde el 20 de mayo, por lo que es un hecho injusto que intenten proceder con la intervención. Desde acá, esperamos que la situación pueda esclarecerse y tener el día lunes a Rodrigo González de vuelta en su programa, trabajando honradamente como muchos. Pero guste o no, Rodrigo González es un comunicador que trabaja honestamente sin robarle un sol al país, como muchos funcionarios, exfuncionarios, primos de que pese a ello no tienen ni un policía detrás de sus espaldas. Déjame tus comentarios, estaremos leyéndote.